Se te va a olvidar Que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal Si me decido, pues tu amor lo tengo Muy comprometido, pero a fuerza no será Y hoy resulta que yo no soy de la estatura de tu vida Y al decirlo, casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte, te devuelvo tu promesa De adorarme y ni siquiera sientas pena Por dejarme que ese pacto no escondió Y hoy resulta Que yo no soy de la estatura de tu vida Y al decirlo casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa De adorarme y ni siquiera sientas pena Por dejarme que ese pacto no escondió Por mi parte te devuelvo tu promesa De adorarme y ni siquiera sientas pena Por dejarme que ese pacto Que no, que no, que no, que no, que no, que no escondió Tanto tiempo disfrutamos de este amor Manicio Manicero, manicero se va Si te quieres por el pico divertido Tómate un cucuruchito de maní Money Money Muchísimas gracias